Si diste click a este video, es probable que seas alguien que tiene metas grandes y ambiciosas. Y sabes que alcanzarlas supone algún tipo de riesgo. Pero existe una voz en tu interior siempre advirtiendo el desastre inminente. Nelson, es hora de empezar un negocio. ¿Por qué? Seguramente vas a quebrar y vas a terminar viviendo con tus papás mientras que tus amigos siguen en sus carreras. Deberías hablar con esa mujer. Ella te va a rechazar. Deberías empezar ese canal de YouTube. ¿Para qué? ¿Para que todos puedan ver tus videos que ni alcanzan 100 vistas? Todos tenemos experiencia con la voz en nuestra cabeza que hace que perdamos oportunidades con personas que debíamos hablar, ideas sobre las que debíamos tomar acción y sueños que debíamos perseguir. Si escuchamos con cuidado esa voz, vamos a darnos cuenta que a pesar de los argumentos tan convincientes que tiene, la razón real por la que tememos el fracaso es algo completamente distinto. Tan pronto fui capaz de entender cuál era esta razón, convertí mi miedo al fracaso en algo irrelevante. Y amigos, como pueden ver con este canal o en mi Instagram, el miedo al fracaso ya ni siquiera entra en mi cerebro. He hablado mucho sobre el fracaso que he experimentado en mi empresa, pero lo que ustedes probablemente no saben es que Nelson Quest fue mi mayor fracaso mucho antes de convertirse en uno de mis mayores éxitos. Hace cuatro años, estrené mi primer canal de YouTube, donde había invertido más de $100,000 en equipo, el salario de mi equipo de producción, anuncios, sin mencionar las miles de horas que invertí creyendo 73 videos y construyendo una comunidad enorme. Y luego desperté un día y el canal había sido eliminado, se había ido en un chasquillo de dedos. El día de hoy, aún no he recibido ninguna explicación y no me han dado ninguna oportunidad para recuperarlo. Cuando pasó todo esto, yo empecé a recibir miles de mensajes por personas alrededor del mundo que estaban intentando consolarme. Mis padres, sabiendo lo mucho que el canal significaba para mí, me estaban llamando diario. Yo creo que pensaban que estaba teniendo pensamientos suicidas, o algo así. Pero este es el asunto. De verdad, no me afectó para nada. Todo el mundo creía que yo iba a morir, pero incluso un día después ya estaba normal. Puedes preguntar a mi asistente Laura, ella estaba allí cuando pasó todo. Al día siguiente, ya estaba completamente enfocado en mi negocio y yo sabía que iba a volver a lanzar Nelson Quest y que el resultado iba a ser mucho mejor. Y esta es la razón por la que fui capaz de actuar así. He fracasado miles de veces. He fracasado tantas malditas veces en tantas malditas cosas, años enteros de fracasos diarios y enormes, y cuando fallas tanto, aprendes algunas cosas sobre el fracaso que te permiten siempre usarlo instintivamente, en lugar de quedarte paralizado por él. En este video, voy a compartir las tres lecciones principales que cambiaron lo que fracaso significa para mí. Lección 1 Nuestra idea de fracaso está distorsionada por las redes sociales. Cuando tenía 26 años, y la mayoría de mis amigos estaban avanzando en sus carreras, comprando casas y construyendo familias, yo decidí vender todo lo que tenía para volver a la casa de mis papás y empezar una empresa. Los primeros años de esa empresa fueron los peores de mi vida. Cada día, yo fracasaba en algo grande y importante, y cada día me enfrentaba con el miedo de que yo iba a terminar en bancarrota y completamente jodido. Un día, me invitaron a una cena con muchos otros emprendedores digitales, y hablamos del fracaso. Y para mi sorpresa, cada uno de esos grandes triunfadores estaba fracasando y pensando sobre el fracaso tanto como yo. Fue allí cuando empecé a reflexionar más sobre las redes sociales, y donde me di cuenta que no es un lugar donde están las personas para ser auténticas, es donde están para curar la forma en que los demás los perciben. Y esto no es una crítica, es simplemente cómo son las cosas. Por eso publicamos casi siempre los éxitos que mucha gente suele exagerar. Incluso las personas que comparten sus fracasos, por lo general, no lo hacen en el momento exacto en el que fracasaron, es después de haberlo superado. E incluso, a menudo también exagera. Es de crítica importancia que cualquiera que está buscando alcanzar algo, entienda las redes sociales de esta forma, como una colección de proyecciones cuidadosamente planeadas, muy alejadas de la realidad. Las personas fracasan en todo, todo el tiempo. Todavía fracaso todo el tiempo, a veces tan fuerte que incluso meses después, puedo estar haciendo algo, recuerdo el fracaso y se me revuelve el estómago. Si estás fracasando, no es porque eres tonto, es porque estás creciendo. No podemos vencer el fracaso con la ilusión de conocimiento. Ok, aquí existe una trampa en la que muchos emprendedores jóvenes caen. Cuando estaba empezando mi empresa de diseño web, solía sentirme extremadamente incómodo pensando que tenía que llamar a clientes potenciales por teléfono. Para mi fortuna, esto pasó en 2010, cuando el Internet aún no era lo que es hoy en día. No podía buscar en Google cosas como cómo tener confianza por teléfono, siendo bombardeado por publicaciones y blogs infinitos de auto-aida. Todo lo que podía hacer era llamar a personas e ir mejorando hasta que el miedo se fuera. Al HACER las cosas, una y otra y otra vez, fui capaz de construir la confianza verdadera que quería tener en primer lugar. El sentido común, ¿cierto? Bueno, ya no. Hoy en día, con toda la información a nuestra disposición, estamos tan condicionados para buscar las cosas que nos hagan sentir bien mientras evitamos el riesgo. Cuando las personas tienen la idea de empezar un negocio, terminan consumiendo ríos infinitos de publicaciones de blogs, libros y podcasts. Se engañan a sí mismos con la creencia de sentirse bien porque están adquiriendo conocimiento, cuando en realidad, solo están evitando el riesgo al fracaso que viene cuando uno toma acción. A estos tipos no les importa si tienes éxito, solo les importa que sigas consumiendo sus cursos. Cuando se trata de emprender o, de hecho, cualquier tarea difícil que enfrentemos, la realidad es que entramos en guerra contra nosotros mismos, y con frecuencia, leer libros es algo que hacemos para fingir que estamos heridos para no ir a la batalla. Si vas a leer libros, léalos lentamente y aplícalos con constancia. Se supone que los libros potencian la acción, no la reemplazan. Lección 3. El fracaso, cuando se balancea, se convierte en guía. Si fracasamos demasiado, significa que estamos siendo imprudentes y que necesitamos hacer una pausa y revisar lo que estamos haciendo. Sin embargo, y lo que es mucho más frecuente, es que si estamos fracasando muy poco, puede significar que no nos arriesgamos a fracasar lo suficiente. Después de haber superado los primeros años de mi negocio, había momentos donde yo no estaba fracasando para nada. Esto fue una diferencia gigante después de pasar tantos años fracasando todos los días. Al analizar con cuidado, me di cuenta que no estaba fracasando porque no estaba tomando la acción necesaria. Estaba ganando el dinero suficiente para cubrir el arriendo y mis gastos y me sentía cómodo. Y eso es la peor cosa que puedes sentir si estás tratando de crecer. Y así, el fracaso se ha convertido en una guía para mí. Si no estoy fracasando lo suficiente, significa que no estoy tomando la acción suficiente. Si estoy fracasando mucho, significa que debo bajar la velocidad y planear con más cuidado. Bueno amigos, un resumen rápido. Lección 1 Nuestra idea de fracaso está distorsionada por las redes sociales. Las redes sociales no son un lugar auténtico y no representan la realidad. Ten cuidado de no comparar tu ser defectuoso y humano con las proyecciones cuidadosamente planeadas de los demás. Lección 2 No podemos vencer el fracaso con la ilusión de conocimiento. Ninguna cantidad de publicaciones, libros o videos de YouTube van a lograr las cosas para ti, tú tienes que lograrlas para ti mismo. Entre más tiempo gastes leyendo sobre tomar acción, mucho más te condicionas a la inacción. Y por definición, tomar acción implica tomar el riesgo al fracaso. Lección 3 El fracaso, cuando se balancea, se convierte en guía. Cuando fracasamos mucho, significa que estamos siendo imprudentes. Cuando fracasamos muy poco, significa que no estamos tomando la suficiente acción. Bueno, lo que yo entiendo ahora es que el miedo al fracaso, como lo veía antes, era una ilusión. Si consideramos la peor posibilidad de lo que puede pasar si fracasamos en algo, probablemente no sea tan malo. Pero si consideramos la peor posibilidad de lo que puede pasar si no lo intentamos y tomamos acción. Bueno, eso sí puede ser bastante catastrófico. Recomiendo tomarse un tiempo ahora mismo para considerar las cosas que más crees que deberías estar haciendo. No quiero más. Qué miedos te están frenando. ¡Ah, madre! Y luego considerar lo que puede pasar si no actúas. Amigos, estoy trabajando MUY duro para ustedes. Si les gustó el video, por favor, dale un like. Sígueme en Instagram, at NelsonQuest. Hace poco logré subir el Kilimanjaro, la segunda montaña de las 8 montañas que voy a subir. Suscríbete y haz click en la maldita campanita a menos que tengas temor a mejorar como persona. Revisa Dark Mode, mi sistema de productividad. Es gratis, por supuesto. Te voy a dejar un enlace abajo en la descripción. Y por último, déjanos saber en los comentarios abajo si has estado retrasando la toma de acción en algo que quieres alcanzar. ¿Cuál es el fracaso al que le temes? ¿Y qué va a pasar si no tomas acción sobre eso? Este es el camino. Chao, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.